No No pondríais vosotros una caja como esta en el salón, yo sí. Estamos en la fábrica de Oye y os presento la nueva caja de Oye Ilux. Esta caja Oye está hecha a medida, puedes escoger el color, los acabados, la combinación. Esta caja es una grado 4, como podéis comprobar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cierres. Y los tetones, que impiden que alguien pueda cortar las bisagras y pueda sacar la puerta. Es imposible. Estos bulones de aquí, ahora está ya cerrada, ¿vale? Pues estos bulones giran. Y os preguntaréis, ¿por qué giran los bulones? Porque si alguien intenta cerrarlos, no puede. No se pueden cortar con radial, ¿vale? El interior de la caja, bueno, como podéis comprobar, esta caja es una maravilla. Esto es un material que es sintético. Viene de Austria, especialmente para que sea algo distinguido. Esto es una caja fuerte, que es totalmente de lujo. Aquí, como habéis visto, he puesto mi móvil a cargar. Tiene dos tomas para poder guardar un portátil y tenerlo cargando constantemente. Aparte, tú puedes tener aquí tus joyas. Los acabados son totalmente impresionantes. Yo no conozco ninguna caja en el mercado que tenga estas características. Y siempre con los sistemas de seguridad que tiene Oye. Esta es una grado 4. Tiene tres delatores. O tres rebloqueos, que en el caso de ataque, la caja se bloquea. O sea que aparte, encima es muy segura. Tiene combinación y llave. ¿Cómo funciona esto? Yo ahora quiero cerrarla. Primero tengo que abrir los bulones. Meto la combinación. Cierro. Giro la llave. Y ahora, para abrir esta caja, necesito meter la llave y necesito meter la combinación. Si yo meto la combinación ahora, no se abriría porque la llave no está metida. Entonces, siempre necesito la llave para poder abrirla. Ahora sí. Esto, al ser una grado 4, lógicamente puedes guardar arma corta y, bueno, básicamente todo el tesoro. Y si no tienes mucho dinero y eres un friki como yo, pues la puesta en el salón y puedes meter tus botellas de whisky y vacilar a los amigos. Que eso mola. O sea, esta de aquí es como la otra, pero esta es una grado 3. De hecho, aquí tengo un catálogo con todos los acabados de la madera. Y bueno, el acabado interior que se puede pedir. Esto es una auténtica maravilla. Esto no lo tiene nadie. Esto es una pasada. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete a mi canal. ¡Protegeo!